Hola, hola, bebecitos de luz. Bienvenidos a un episodio nuevo de Insights, un talk show científico donde platicamos con científicos de todo el mundo. Y hoy nos acompaña una invitada que a mí me tiene muy emocionado tanto por tenerla aquí con nosotros y también por el tema del que nos va a platicar. Ella es la doctora Alejandra Siria, quien obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad de las Américas Puebla. Después estudió una maestría en ciencias cognitivas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y obtuvo su doctorado en psicología experimental por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2019. Ella es un miembro activo del Laboratorio de Robótica Cognitiva de la UAM donde ha participado en numerosos proyectos. La doctora Alejandra Siria obtuvo una posición postdoctoral en el Instituto de Informática de la Universidad Humboldt en Berlín y desde el 2020 es profesora de tiempo completo en el área de ciencias cognitivas y del comportamiento de la Facultad de Psicología de la UAM. Entonces Ale, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, al contrario, Ma, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Insight y compartir con ustedes un poquito este tema de la cognición corporizada que ha sido mi pasión ya desde hace muchos años. Entonces, feliz, feliz y muchas gracias por la invitación. Excelente, ¿no? Pues vamos a platicar sobre ello. ¿Qué te parece si nos empiezas contando en este modelo de cognición 4EA? Pues, ¿qué entendemos por cognición? Para saber todos de qué vamos a estar hablando. Y este modelo, ¿qué es lo que entiende como cognición? Ok, bueno, las 4EA, que ahorita les voy a platicar un poquito sobre cada una de estas como visiones dentro de la cognición corporizada, lo que todas ellas comparten es justamente la importancia del cuerpo, de los agentes biológicos en interacción con el entorno para comprender los procesos cognitivos. Esto es, se intenta no tener como una visión cerebrocentrista de la cognición, de hecho es una crítica a las visiones cerebrocentristas de la cognición, también parte del origen de estas teorías es una visión antirepresentacionalista, computacionalista de la mente, ¿no? Ahorita les contaré un poco justo cómo fue sucediendo los procesos y eventos históricos relevantes que llevaron a esa perspectiva, pero sí lo podríamos entender como tal cual la cognición corporizada enfatiza el rol del cuerpo, lo sensorial y lo motor, y de esto es todas las modalidades sensoriales, incluyendo interocepción, propriocepción, como parte fundamental de la cognición misma. Entonces, no solo es el estudio de la conducta, y no es solo es el estudio de los procesos neuronales, ¿no? Esto es la visión cerebrocentrista, sino es la gente en interacción con el entorno para comprender a la cognición. Fíjate que en este sentido creo que es muy compatible con la visión que tenemos en el análisis de la conducta, donde como que todo el mundo piensa que decimos que la cognición no existe, cosa que es completamente falsa, ¿no? Simplemente, para un analista de conducta, pues nosotros consideramos la cognición como una conducta más, que la diferencia es que a lo mejor no es visible para el exterior. En este sentido, ¿cómo pueden empatar ahí un poquito las visiones o cómo pueden diferir? Creo que sí comparten varios puntos, ¿no? Digamos, es como estudiar la conducta alejada solo desde una visión de los mecanismos cognitivos, digamos, tal cual desde la perspectiva de la psicología cognitiva, ¿no? Sí comparten ese interés de comprender la conducta y poder predecir la conducta, pero hay un fuerte interés, a lo mejor ahí es donde podrían como diferir, ¿no? En comprender al organismo, la importancia del cuerpo del organismo, empezando hasta desde su misma morfología, la morfología del organismo, ¿qué le permite hacer en el mundo, ¿no? Qué le es relevante del mundo, y digamos, no solo es como la conducta como un producto final, sino aquí la importancia es el acoplamiento del organismo con el entorno, y en ese acoplamiento es donde se estudia la cognición, no solo el producto, ni es solo el organismo, ni sus mecanismos internos, sino en interacción y en ese acoplamiento, cómo podemos estudiar y comprender a la cognición. Ok. Creo que esa es la distinción fundamental, aunque, insisto, sí, tienes toda la razón, comparten principios importantes, pero aquí la palabra clave sería la interacción, ¿no?, entre organismo, entorno, este acoplamiento. Ok. Oye, Ale, ¿cómo es que surge esto de la cognición 4EA? Es decir, ¿qué va llevando a que se empiece a proponer este modelo? Bueno, a lo mejor, primero podría servir aclarar qué sirve, qué significan estas siglas, ¿no?, de 4EA, se le conoce como un movimiento, digamos, está esta visión de la cognición corporizada, que de hecho, si quisiera ser como más estricta, podríamos llamarle como ciencias cognitivas corporizadas, porque es un estudio multidisciplinario de la cognición desde una perspectiva corporizada, ¿no? Entonces, entran un montón de disciplinas, tal cual como es el propósito de las ciencias cognitivas, desde inteligencia artificial, lingüística, antropología, incluso psicología, distintas ramas de la psicología, psicología social, psicología cognitiva, ¿qué otras ramas? La biología, de hecho, está teniendo recientemente un rol todavía más fuerte dentro de las ciencias cognitivas, y las ciencias cognitivas corporizadas, definitivamente, la biología ha tenido un fuerte impacto en todas las teorías sobre la cognición corporizada. Entonces, empezando desde ahí, se puede entender como ciencias cognitivas corporizadas, y el movimiento, o sea, movimiento de las cuatro EA, se le llama así por las siglas en inglés, que es embodied, enacted, extended y embedded, ¿no? Que esto es que la cognición es encarnada, prefiero llamarle corporizada, encarnada, como que, ¿no? Pero para que rime con las C, ¿no? La cognición es encarnada, corporizada, embebida, enactiva, extendida, y la A viene de afectiva, ¿no? Ok. Es como, digamos, lo que se le agregó de manera más reciente es la A, y me atrevo a decir que hay, ya hay más de cuatro, ¿no? Pero la tradición ya se quedó llamar el movimiento de las cuatro EA, ¿no? Entonces, como aclarando qué son estas siglas, ¿no? Creo que también sirven irles explicando también cada una de ellas, pero yendo hacia tu pregunta, Mau, ¿qué dio origen a este movimiento, no? Bueno, empecemos desde la misma revolución cognitiva, todo lo que estaba ocurriendo en ese entonces, por ahí del 1950, un poquito antes, sobre el interés también de estudiar los mecanismos internos, ¿no? Los mecanismos mentales, que de hecho en ese entonces se le llamaba mente no cognición, ¿no? Los mecanismos mentales, y surge esta revolución cognitiva, surge la psicología cognitiva, que es bien interesante cómo también se cambió, en lugar de llamarle psicología mentalista, es psicología cognitiva, porque cognición refiere a cognoscere, ¿no? Es conocimiento, entonces es, podría entenderse como la psicología estudia la adquisición del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo personal me gustó mucho cuando me cayó hace 20, ¿no? De por qué cambió a cognición, ¿no? También el concepto de mente tenía un fuerte peso en la historia, por el conductismo radical, ¿no? Que eran palabras como, debido a la subjetividad, y eso no era ciencia y demás, la palabra mente empezó a tener un peso... Como más negativo, ¿no? Como una connotación ahí medio hasta anticientífica. Exacto, entonces, cognición es conocimiento, adquisición de conocimiento, y tuvo bastante sentido llamarle así como psicología cognitiva dentro de la revolución cognitiva. Y de manera paralela al surgimiento de la psicología cognitiva, surgen las ciencias cognitivas. En momentos paralelos en la historia, por ahí de 1956, 1956 se conoce como el inicio de las ciencias cognitivas, según lo cuenta George Miller. ¿Y por qué surge las ciencias cognitivas? Es porque empezó a haber esta interacción entre disciplinas en donde empezó a ser más que evidente un interés en común por estudiar los procesos cognitivos, y particularmente había un interés con la inteligencia, y este es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que sucedía en ese entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo se puede estudiar la inteligencia? ¿Cómo se puede modelar la inteligencia? Y empieza a haber un montón de discusión al respecto del concepto de inteligencia, pero ahí empata con intereses de la psicología, de la lingüística, ¿no? El rol del lenguaje y ser racionales, ¿no? Y la inteligencia y demás. Disciplinas convergen en distintos congresos, encuentros, y se supone que en 1956 es el nacimiento justamente en un congreso, ¿no? Por la multidisciplinario, y algo especial pasó ahí, y empieza también este movimiento de las ciencias cognitivas. Pasando esos eventos, comienzan a suceder distintas teorías, ¿no? Que van generando cierto impacto en cómo se coencibe o cómo se estudia la cognición. ¿Y por qué empecé hablando de las ciencias cognitivas? Porque para mí es muy importante en torno al surgimiento de la cognición corporizada, porque el surgimiento es multidisciplinario, y eso me parece como muy bonito, ¿no? Desde la filosofía, todo lo que se planteaba de la importancia del cuerpo, uno de los filósofos más importantes es como el filósofo del cuerpo, ¿no? Es Merleau-Ponty. La importancia del cuerpo en la percepción empieza a generar cuestionamiento realmente de cuál es el rol del cuerpo, qué influencia tiene el cuerpo, ¿no? En lo que percibimos, en lo que hacemos, en lo que sentimos. También hubo mucha influencia de la fenomenología, ¿no? Esto es la experiencia subjetiva de los agentes biológicos. Entonces, aunque también había un alejamiento de la fenomenología, porque tiene un sesgo de lo que se puede reportar y demás, se empieza a cuestionar como, oye, me parece importante también considerar el punto subjetivo de los individuos, ¿no? En lo que ocurre, no solo en el producto final, en la conducta, sino cuál es su experiencia subjetiva, sumado a ideas del conexionismo, que intentan como romper con esta visión computacionalista de la mente, la analogía, la mente funciona como una computadora en términos de, se recibe cierta información, se procesa esa información, se puede entender como una manipulación de símbolos, ¿no? De manera formal, ¿no? Esta manipulación de los símbolos, en lo que se conocía como representaciones mentales, es manipulación de símbolos, y producto de esta manipulación de símbolos con ciertas reglas, ¿no? Daba una salida, ¿no? Y esto es la conducta. Y entonces, el conexionismo plantea otra perspectiva, que es una alternativa como a la computación simbólica, ¿no? Tradicional, y se aleja como de esta visión de solo manipulación de símbolos y reglas internas, ¿no? Y empieza a entender o a estudiar, ¿no? En el rol de las conexiones, los nodos, para excitar y inhibir distintas neuronas, producir ciertos patrones, establecer rutinas de información, qué es el aprendizaje, la ley de Hebe, etcétera, y todo esto se podía modelar, ¿no? Que va más allá, insisto, de esta manipulación formal de símbolos y reglas, ¿no? Dentro de estas ideas que les estoy contando, y podemos ir viendo que es multidisciplinario, la psicología ecológica, que en lo personal cada vez me gusta más, me apasiona más leer al respecto, es una aproximación que nace por ahí de los 1950, 1970, por ahí, el mayor representante de la psicología ecológica es Gibson, y en uno de sus libros más importantes fue publicado, bueno, tiene varios, en verdad es sumamente recomendable, pero en 1979, en donde él se aleja por completo de una visión representacionalista de la mente, lo rechaza por completo, y la propuesta es que la percepción es directa, ¿y a qué se refiere con eso? Que puede ser como un poco confuso, ¿no? Él plantea que el entorno por sí mismo, la información que está en el entorno, es suficiente para que el organismo al procesarla haga algo, no necesita manipular ni símbolos, ni reglas internas, porque el entorno por sí mismo ya contiene la información necesaria, y ahí viene un concepto. El justo lo que rechaza es como estos procesos top down, influyendo sobre la percepción, ¿no? Exactamente, tal cual, es un proceso bottom up, ¿no? Que va de nuestros receptores sensoriales, se procesa la información del entorno, y el entorno es suficientemente informativo. ¿Y por qué psicología ecológica? Se entiende que los organismos han coevolucionado con su entorno. Lo que son, lo que perciben y lo que hacen siempre es en su nicho, dependiendo de su nicho ecológico. Entonces, desde ahí, ya he entendido este proceso de coevolución para el organismo, lo que procesa del entorno es suficientemente informativo para saber qué hacer. Esa es la la propuesta completamente radical de Gibson y habla de las posibilidades de acción, que es el concepto de affordances, que es muy importante dentro de la cognición corporizada el concepto de affordances, posibilidades de acción. Las posibilidades de acción dependen de las propiedades físicas de los objetos, eso es eso es un invariante, la propiedad física de una piedra permanece constante, pero las posibilidades de acción que se puede hacer con una piedra depende de la gente que percibe, es un aspecto relacional entre yo como organismo, cuál es, qué cuerpo mecanismo sensoriales especializados tengo para percibir y qué cuerpo tengo, esto es si tengo manos, puedo agarrarla, por ejemplo, o si soy una hormiguita, pues puedo escalar una piedra, entonces los objetos, el entorno tiene estas propiedades que son invariantes, las propiedades físicas van a determinar qué se puede hacer con, pero en interacción con el entorno, con el agente, esta relación de agente y entorno es lo que lo que determina lo que nos es posible, lo que nos es posible hacer, ¿no? vienen palabras que a mí me gusta mucho como agarrabilidad, algo es agarrable o no es agarrable, ¿no? O una silla, ¿no? Una silla, cuando sabemos que algo tiene sentabilidad, nos afordea, ya está, es como un verbo, ¿no? Nos afordea sentabilidad o no, ¿hasta qué punto se puede romper esta posibilidad de acción de sentarnos, ¿no? Estos afordances entonces son, o sea, independientes de las propiedades físicas invariables, sino que cada organismo dependiendo como de su equipo biológico puede afordear diferentes acciones y diferentes interacciones con cada objeto, ¿sí? Exactamente. Ok. Exactamente, ¿no? Entonces, entendiéndolo desde manera relacional, propiedades físicas son invariantes, ¿no? Pero la cuestión relacional organismo en torno, ahí surgen estas posibilidades de acción y dependiendo de lo que se necesite en ese momento para el organismo, las posibilidades de acción con ese mismo objeto pueden cambiar. que, bueno, a mí, a mí, eso siempre me ha parecido como, como hermoso entenderlo así, creo que, y lo hacemos todo el tiempo, a lo mejor, no sé, un encendedor está hecho para encender una vela, ¿no? lo que sea, pero también nos puede servir como un destapador, por ejemplo, simplemente por la forma que tiene el encendedor, ¿no? Que puede, funciona como una palanca, nos afordea, ¿no? La destapabilidad en una botella, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Entonces, son esas propiedades físicas invariantes que nos dan posibilidades de acción dependiendo de la situación en que nos encontremos, o sea, como el contexto dado, ¿no? Perdón, perdón. Perdón. No, dime, dime. Decía, esto está lindo porque es una manera de ver sí a nuestro cuerpo, a nuestros sistemas, al conjunto de sistemas que nos forman, ya como una forma de relacionarse que no necesariamente implica un cerebrocentrismo decir que el cerebro se comporta, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor el cerebro permite cierta afordeabilidad sobre algunas cosas, pero eso no significa que puedas explicar la interacción a través de él porque es eso, es una interacción, ¿no? Exactamente, es una interacción y lo podemos llevar a, queremos como hasta nivel de una bacteria, ¿no? Una bacteria, por ejemplo, que se alimenta de glucosa y, no sé, tiene cierto sustrato que tiene distintas concentraciones de glucosa, digamos que atreviéndome a pensar que puede ser la experiencia subjetiva de una bacteria, tiene la fordance, ¿no? De, ¿qué le afordea moverse, no está como a su a su corosidad, ¿no? Entonces, me muevo hacia, me dirijo hacia donde hay mayor concentración de azúcar que donde no hay, entonces, ahí ni siquiera estamos hablando de cerebro, nada, simplemente es esta relación, ¿no? Las propiedades físicas del entorno y el organismo, lo que el organismo es capaz de hacer por su cuerpo, ¿no? Hay bacterias ciliadas y pueden moverse y demás, ¿hacia dónde se mueve? Es porque el ambiente es suficientemente informativo según las propiedades de su cuerpo en relación con el entorno. Lo pongo a lo mejor como un ejemplo extremo, ¿no? De alejarnos del cerebro es simplemente lo que hacemos y somos capaces de hacer las posibilidades de acción es en esta relación propiedades físicas, las características del cuerpo y las necesidades de ese organismo. Por ejemplo, un objeto en una... El objeto puede ser exactamente el mismo, pero a veces nos puede también afordear ciertos sentimientos, nos afordea miedo, ¿no? Alejarnos. Ok. O nos puede afordear curiosidad, ¿no? Así, a ver, ¿qué es eso, no? Ok. Y a distintos agentes biológicos, a algunos les puede dar más miedo y a otros les puede generar mayor curiosidad, pero el objeto permanece invariante, es el mismo. Y de manera súper bonita, muy recomendable, la lectura sobre Jacob von Weskull. Aquí anoto, yo siempre anoto aquí para... Es como el padre de la biosemiótica y converge en puntos muy, muy interesantes con lo que planteaba Gibson y lo que Weskull planteó muchos años antes, ¿no? Sobre los mundos perceptuales y el significado. Es el mismo objeto lo que le significa a distintos organismos y uno de los ejemplos típicos de Weskull es una rama con una flor, ¿no? A un ser humano que le le significa a lo mejor cortarla, ¿no? Y usarla de adorno en el pelo o ponerla en un florero, ¿no? Eso es lo que nos significa una flor pero a una hormiga lo que le significa es un puente, es un camino a lo mejor bastante largo, ¿no? En el cual puede caminar y trapar es algo que para nosotros eso no significa jamás una flor puede significar un puente, ¿no? también también habla de las cigarras las cigarras mastican el contenido dentro de los tallos y ahí generan su nido, ¿no? Entonces le significa una casa a una vaca le significa comida entonces es el mismo objeto con las mismas propiedades pero lo que le significa ¿no? siempre es en relación al organismo que percibe y eso es producto de una coevolución y para Gibson no se requiere ningún tipo de representación en términos de manipulación de símbolos y reglas ¿no? el entorno suficientemente informativo para el organismo y saber qué hacer ¿ok? fue la psicología ecológica muy muy importante dentro de ¿cómo se el desarrollo del movimiento cuatro ej exactamente exactamente Mau también la influencia de la biología fue muy importante por ahí de 1970 surge la teoría de la autopoyesis autopoyesis para dar un poquito de contexto porque creo que hasta la misma la misma palabra suena un poquito raro ¿no? la autopoyesis es como significa como crearse a sí mismo y de dónde proviene es una propuesta de Humberto Maturana es un biólogo chileno en conjunto con su alumno ¿verdad? sí fue súper triste interrumpí pero me acordé que acaba de morir ¿verdad? si mal no recuerdo fue el año pasado tristemente aquí no aquí no recordamos exactamente entonces trabajo de Humberto Maturana junto con su alumno Francisco Varela la pregunta central en ese entonces era ¿qué es la vida? y para la biología no tener una respuesta a esa pregunta parecía bastante paradójico ¿no? ¿qué es la vida? ¿cómo se puede definir algo vivo y algo no vivo? ¿qué criterios se deben cumplir para decir eso está vivo? entonces por primera vez en la historia de la biología en 1970 empezó esta idea de la autopóyesis se plantean estos criterios sobre sobre qué implica estar vivo y insisto autopóyesis es como crearse a sí mismo pero lo que argumentan es la importancia de la auto organización espero que tenga un poquito más sentido mientras lo voy explicando como auto organización autoproducción autoconservación autoregeneración eso es lo que implica estar vivo y ahí todo alrededor de lo que acabo de decir de auto organización producción conservación autoregeneración está la autonomía somos seres autónomos el concepto de autonomía se vuelve muy importante también para la condición corporizada entonces desde la autopóyesis se entiende que un ser vivo es producto como de su propia actividad de su propia autoregeneración nosotros generamos nuestro propio material nuestras propias células con lo que nos comemos ¿no? ese que comemos lo transformamos en nosotros en nuestras células ¿no? y a lo largo de nuestro desarrollo ontogenético esto es desde que desde que somos un momento de la concepción ¿no? todo el desarrollo antogenético ya nacemos y somos niños etcétera y vamos creciendo pero conservamos una identidad ¿no? seguimos siendo nosotros ¿no? en aunque nuestras células cambien por completo varias veces a lo largo de nuestra vida ¿no? se mantiene una identidad gracias a estos procesos de autonomía ¿no? nos estamos autoproduciendo autogenerando todo el tiempo entonces somos producto de nuestra propia actividad nosotros nos autoproducimos y a lo mejor es como ¿qué es esto? pero pensemos si nos hacemos una herida ¿no? en la piel digamos ¿no? una cortadita se regenera ¿no? y algo que a nosotros nos parece completamente natural que debe ocurrir ¿cómo sabe el cuerpo ¿no? uno que hubo ahí un daño ¿no? y que tiene que repararse y cómo tiene que repararse y cómo vuelve a regenerar la piel y parece que después de un tiempo no nos pasó nada ¿no? es un proceso de autoregeneración y de autoproducción ¿no? producirnos a nosotros a nosotros mismos son procesos moleculares ¿no? pero lo importante es que son dinámicas dinámicas de todos estos procesos moleculares ¿ok? entonces ehm al empezar a tener esta definición de lo vivo en torno a su autonomía que la verdad si lo pensamos está padrísimo es como no hay nada que guíe ¿no? o que yo le diga a mi cuerpo oye cuerpo repárate me corté ¿no? claro no hay no hay una guía simplemente si si las condiciones suficientes dentro de esta dinámica molecular están presentes inevitablemente va a ocurrir esto es inevitablemente se va a reparar esa esa herida ¿no? y ahí la palabra autonomía viene a tener muchísimo impacto en 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 de hecho tiene cierta como se separa un poquito de 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 las las ideas o de 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 no coinciden en 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 que los organismos digamos que el ambiente es solo una mera perturbación ¿no? que nos saca de equilibrio de nuestro equilibrio homeostático ¿no? que tenemos que hacer algo para volver a regular nuestro equilibrio homeostático y poder seguir y poder seguir autorreparándonos autorregenerándonos ¿no? para para Varela la palabra perturbación no era como lo más correcto pero de forma interesante desde la biología se vuelve como a escapar de esta visión representacionalista computacionalista ¿no? se habla de autonomía se habla de sistemas dinámicos ¿no? y Varela Francisco Varela ya generando como su propia línea de pensamiento y demás hace un especial énfasis a un concepto en inglés es como sense making ¿no? como el hacer sentido el crear el crear sentido y el crear sentido para para Varela está estrechamente relacionado con la autonomía y eso solo surge en interacción con el entorno en mi interacción surge este este sentido lo que a los organismos les es relevante dentro de su autonomía en el hacer en el interactuar nace este sense making ¿no? la construcción del sentido de la interacción con el entorno ok pero este sense making entonces es parte de esta característica de la autonomía del organismo ¿no? ¿no? exacto es parte de la autonomía de los organismos y ahí podemos regresar también un poquito a las ideas de de Westcull ¿no? lo que planteaba de lo que les hace sentido les significa a una hormiga a un humano a una vaca ¿no? a una cigarra a cada uno les significa cosas distintas el mismo objeto en este caso el ejemplo es la flor ¿no? y al hablar de significa ¿no? podemos esto de hacer sentido ¿no? entonces en esta autonomía también hay un hacer sentido lo lo que nos es relevante ¿no? en el hacer siempre hay un lo que nos es relevante y eso esas ideas ¿no? no sé si estoy logrando transmitir como poco a poquito distintas teorías ¿no? y centradas alrededor como del cuerpo del entorno de la vida desde la filosofía y demás va generando todo todo todas estas ideas sobre la condición corporizada también la inteligencia artificial a lo mejor ahí me faltó hablar un poquito al respecto hubo fuertes críticas a la inteligencia artificial en esos entonces ¿no? particularmente por Dreyfus y los socios como Dreyfus como John Searle Harnard hacen críticas fuertes a lo que se estaba haciendo en inteligencia artificial en ese entonces ¿no? que era justamente la manipulación formal de símbolos y decían así estamos haciendo inteligencia artificial mira estamos haciendo un programa que juega ajedrez y le gana al campeón del mundo ¿no? entonces estamos haciendo programas inteligentes y llegan estos filósofos a decirles oigan como que se les está escapando algunas cositas ¿no? lo que ustedes están haciendo es manipulación tal cual de símbolos y reglas y eso se puede entender como sintaxis pero la computadora el programa no entiende absolutamente nada no entiende absolutamente nada de lo que está haciendo y entender algo implica semántica significado y para adquirir significado se necesita interactuar con el mundo para saber qué significa algo necesitas interactuar se le conoce en la literatura como con el referente esto es con el objeto es el referente para saber qué significa necesitas haber interactuado un cuerpo objeto y entender qué produce esta interacción para saber qué es entonces las computadoras por más que le pudieran ganar al campeón de ajedrez la crítica de la inteligencia artificial que se hizo en ese entonces era ustedes están haciendo sintaxis y lo están haciendo muy bien ¿no? manipulación de reglas bien hecho ¿no? pero de semántica no hay absolutamente nada las computadoras no entienden nada si se llegara algún día a que un agente artificial pudiera adquirir semántica requeriría de un cuerpo y requeriría de ser capaz de interactuar con el entorno esa fue la fuerte crítica de la inteligencia artificial entonces si vemos también desde ahí hay un hay un golpe hacia la visión computacionalista cerebrocentrista de 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 la cognición desde la inteligencia artificial ¿no? todo esto sucedió en el mismo tiempo regreso a a Francisco Varela con lo que propuso de este sense making ¿no? que al final es semántica o sea lo padre es que termina siendo eso ¿no? y en 1991 se publica lo que se conoce como el primer libro que marca la historia de la cognición corporizada que se llama The Embodied Mind los autores son Francisco Varela Thompson y Roche y es un parte de aguas ¿no? nace este este nuevo este nuevo paradigma en 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 el libro tal cual como se llama el libro es Embodied Mind o la la mente corporizada la mente encarnada corporizada ¿no? exacto exacto ¿no? curiosamente es Embodied Mind y no Embodied Cognition ¿no? un poco como regresando a está bien decir hablar de mente ¿no? pero desde la perspectiva del cuerpo y la interacción con el entorno por lo menos la interpreto así ¿no? y es un libro hermoso sumamente recomendable desde mi punto de vista ¿no? y ahí también se considera que es el nacimiento de la cognición enactiva entonces ya hablamos cognición corporizada o cognición encarnada y en ese libro también se menciona por primera vez en acción el concepto de en acción entonces enactiva que significa acción en actuar ¿no? en esta interacción con el entorno ¿no? estamos siempre en acción y se hace un particular énfasis al acoplamiento entre organismo entorno ¿no? y ese acoplamiento en la acción ahí es donde se puede estudiar la la cognición ¿no? eso fíjate que se parece mucho al menos hasta donde yo le entiendo a lo que propone Emilio Rives en su interconducta ¿no? él hablando de lo psicológico como ese ese momento temporal en el que se da la interacción que después está como este desligamiento funcional que yo he de decir que nunca le he entendido muy bien pero pero me me recuerda un poquito esa idea ¿no? ahorita que lo mencionas ya va constantes ocasiones que 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 sale que sale a tema ¿no? cuando cuando platico sobre esto y creo que que al igual que tú amerita que me me ponga a leer más en ese sentido para agarrarle mejor la onda y entender estos puntos de encuentro porque sí creo que hay puntos ahí bastantes interesantes de encuentro ¿no? pero el enacted entonces es esta esta visión de la cognición en el momento de la interacción ¿sí? ¿sí voy cachando? exactamente ¿no? es cognición enactiva ¿no? es como en la acción entonces desde esta perspectiva ser lo que es ser ¿no? una gente vivo hablando de qué es estar vivo ¿no? uno siempre puede ser alrededor de lo que puedes hacer en lo que puedes hacer en el mundo ¿no? de las interacciones que puedes hacer en el mundo que también tiene toda una historia filosófica esa idea de cómo ser ¿no? y poder ser poder hacer ¿no? entonces para la cognición enactiva lo que hace un organismo es inseparable de lo que es ¿no? de aquello que le es relevante para su autoproducción su autoconservación y aquí un puntito importante ¿no? desde esa visión ya no en lugar de ahorita hablar de cognición estoy hablando de percepción percepción ¿no? la percepción consiste en la acción perceptualmente guiada es para ellos la percepción no tiene sentido y no es como la percepción es para la acción percibimos para hacer algo eso eso es un punto central dentro dentro del libro de Embodied Mind ¿no? percibimos para hacer algo la acción es perceptualmente guiada entonces en lugar de que se entienda como percibimos procesamos si hay una salida ¿no? aquí es al revés es como la acción es la base de absolutamente todo ¿ok? entonces percibimos y lo que guía lo que percibimos es lo que vamos a hacer ¿dónde dirigimos nuestra mirada cuando vamos a agarrar algo? es porque vamos a agarrar algo incluso estamos a punto de agarrar por ejemplo el el mango de no sé una jarra lo que sea ¿no? en el momento en que vamos a agarrarlo cambiamos nuestra mirada hacia del punto específico de interés de agarre entonces es la percepción está al servicio de la acción la acción ok entonces entendiendo eso sobre la percepción se plantea que la cognición emerge de estos patrones recurrentes sensorimotores ¿no? ok que permiten que la acción sea perceptualmente guiada ese es el el principio detrás de la cognición en activa entonces toda toda sensación toda sensación está atada a la acción o sea lo que sensamos tiene que ver con lo que hacemos incluso hasta nuestros movimientos oculares es somos los que producimos nuestras propias sensaciones ¿no? y en ese de producir sensaciones es a través de la acción ok somos los autores de los propios cambios en nuestras entradas sensoriales algo así entonces pues bueno el en activismo hace un especial énfasis en esta subjetividad sensorimotora ¿no? y regreso en lo que te comentaba de hacer sentido ¿no? en el sense making ¿no? los aspectos subjetivos de la experiencia entonces no solo son estos patrones sensorimotrices ¿no? que permiten que la acción sea perceptualmente guiada sino que en este hacer ¿no? nos es relevante nos significa como en el hacer también estás haciendo el sentido ¿no? exactamente exactamente tal cual así como lo acabas de decir este sense making ¿no? es la la conducta ¿no? en relación al entorno significativo ¿no? y esa conducta tiene siempre una valencia la manera en que nos significa lo que estamos haciendo ¿no? y lo que nos significa o no nos significa algo mientras estamos interactuando con el mundo tiene que ver con nuestra autonomía ahí regresamos al concepto de autonomía ¿no? lo que le significa una bacteria que se mueve en gradientes de químicos ¿no? como glucosa ¿no? eso le significa y tiene que ver con su autonomía por más que le eche ganitas y diga no ahora me va a interesar otra cosa eso viene en la autonomía del ser ser una bacteria ¿no? la autonomía de ser un perro no puede cambiar es lo que implica ser un perro determina lo que puedes hacer como un perro y lo que te es relevante cuando eres perro y lo mismo nosotros como 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 seres humanos entonces ahí intento como unir un poquito toda la historia que les fui platicando y si vemos también que le da énfasis a a los aspectos subjetivos de la experiencia porque porque si estamos hablando de lo que nos es relevante ¿no? lo que nos significa estamos hablando también de esta subjetividad ¿no? a mí me significa algo a ti te significa otra cosa a un gatito le significa otra cosa al perro le significa otra cosa entonces la experiencia siempre es subjetiva siempre depende del individuo y de su autonomía entonces viene la parte que te digo la influencia de la fenomenología ¿no? y la filosofía del cuerpo como me lo conté y demás está ahí incrustada en en esas ideas ¿no? bueno no sé si hasta ahí vamos yo voy bien es complejo es complejo sí estoy de acuerdo pero creo que por eso disfruto Mau contarlo como como una historia porque si solo como empezara la cognición inactiva y como la mera característica tal vez no es tan didáctico a mí me parece que va siendo ha sido muy didáctico si no ya veremos acá que nos vayan dejando comentarios y los tratamos de exacto sí por favor bueno entonces dentro de las cuatro ya tenemos a dos ya platicamos cognición encarnada corporizada corporizada y enactiva ok y después se propone a la cognición extendida el artículo si mal no me equivoco más bien si mal no recuerdo no sé si es del 1997 o 98 pero bueno los autores son Andy Clark y David Chalmers ambos filósofos filósofos de la mente o filósofos de las ciencias cognitivas y que 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 es lo que lo que proponen que la cognición no sólo a lo mejor lo puedo plantear primero con una pregunta y de hecho el artículo de una manera empieza así es como cuáles son los límites de la mente o de lo cognitivo donde se puede poner una línea que demarque aquí acaba y aquí empieza el cerebro el cuerpo todo el cuerpo la piel de un individuo el entorno dónde empiezan haciendo esa pregunta cuáles son los límites de la mente cuál es el límite de lo cognitivo y es una pregunta relevante porque si es nuestro objeto de estudio entonces dónde está cuál es cuál es el límite hay un artículo muy interesante de no me acuerdo de su nombre de este doctor francés que trabajó mucho tiempo en brasil que se echó un artículo de la importancia de la piel para hablar de qué será el límite vamos a ver qué nos dices tú sobre sobre ellos y que me imagino que por ahí va el concepto de extendida no sí exactamente entonces va tomando todo desde mi punto de vista los tiempos del conocimiento siempre son perfectos si necesitas una historia para llegar a un punto y cuestionar y seguir cuestionando desde lo que va acumulando en el conocimiento entonces si se estaba planteando desde la cognición inactiva que la importancia es justamente este acoplamiento dinámico entre organismo entorno en estos patrones sensoriomotrices y que la percepción es para guiar la acción en el hacer sentido y digamos en el punto clave es esta interacción entre organismo entorno en el hacer entonces por eso la pregunta es ¿cuál es el límite? ¿el entorno? ¿o dónde lo ponemos? sí pero ¿cuál entorno? ¿no? tú puedes poner límites como a varias distancias de sí ok espaciotemporales ¿no? claro se vuelve un problema tal cual como buenos filósofos lo plantearon muy bien desde mi punto de vista y lo que plantean es que la mente se extiende más allá de la piel esa es su respuesta a la pregunta ¿no? y cómo lo argumentan cómo lo explican tienen todo un hilo argumentativo ¿no? pero creo que un punto esencial dentro de su argumentación ¿no? son el uso de herramientas lo que implica una herramienta para quien está usando la herramienta y qué nos está diciendo sobre la cognición y el ejemplo que ellos toman es el ejemplo como más representativo ¿no? en ese entonces ya viejito ¿no? por el año en que se publica pero ahora lo podemos hacer el ejemplo contemporáneo ¿no? digamos nuestras computadoras o nuestros teléfonos ¿no? se pueden entender como memorias extendidas como confiamos ¿no? en el contenido de nuestros dispositivos y es como mejor lo pongo ahí listo lo guardas ¿no? y ya entonces es ahora de hecho hay investigación muy bonita en ese sentido ¿no? ahora sabemos nuestra memoria biológica tiene mucho contenido respecto a dónde está la información en nuestros dispositivos tecnológicos es el folder a carpeta tal con el nombre tal tatatata ahí voy a llegar ese artículo pero ¿qué contiene el artículo? no me acuerdo muy bien ¿no? ahorita lo reviso pero sabemos cómo llegar a la información dónde la guardamos en nuestros dispositivos externos ¿no? algo suelo hablar con mis alumnos es ¿cuántos números telefónicos se saben de memoria ¿no? creo que es bastante interesante por ejemplo si le pregunto a mis papás ¿no? o a mis abuelitos ¿no? recuerdan muchísimos más ¿no? y yo todavía más y más que mis alumnos ¿no? entonces cada vez hay hay un digamos como extensión de estos procesos ¿no? por lo menos lo que plantea Clark y Chalmers en los dispositivos ¿no? entonces para ellos establecer un un límite solo porque algo es biológico o no es biológico para ellos no no es un criterio para ellos es el uso la función ¿no? y cumple exactamente el mismo propósito ¿no? a nosotros también se nos olvidan cosas ¿no? y nuestros dispositivos se pueden descomponer y olvidamos ¿no? ¡Chin! perdí mi memoria externa ya se me olvidó lo que había ahí ¿no? entonces Es complicado yo te platicaba platicábamos fuera de de cámara que justo me robaron el celular y es como difícil porque confías tanto en que ahí están algunas cosas y justo lo que dice está tratando de hacer memoria ¿qué de lo importante está ahí? porque de lo importante no me voy a acordar pero me estoy tratando ¿cuál es lo importante para tratarlo de recuperar por otros medios electrónicos ¿no? está sí 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 es interesante porque es cierto y yo creo que todos nos podemos relacionar con ello creo que cada vez este ejemplo tiene más sentido o nos significa más porque este concepto de memoria extendida donde Clark y Chalmers se centran en la memoria extendida para explicar su argumento tiene mucho sentido pero más allá de dispositivos tecnológicos cualquier herramienta terminan diciendo cualquier uso de una herramienta en el momento en que estamos interactuando con esa herramienta nuestra cognición se extiende a al uso al uso de las herramientas en interacción con el mundo ¿no? claro porque ahí está esta percepción que guía la acción esa acción está ocupando la herramienta y creo que ahí pudimos englobar los tres que llevamos exactamente y regresando al cuerpo ¿no? pensemos queremos bajar una fruta de un árbol podemos agarrar un palo si quieres una canastita ¿no? ¿no? pero se extiende ¿no? nuestro brazo se extiende ¿no? a resolver un problema con una herramienta y bien interesante cambia nuestro espacio peripersonal ¿no? el espacio peripersonal es lo que podemos alcanzar así con nuestras manos ¿no? lo que tenemos al alcance es el espacio peripersonal cada gente biológico tiene su propio espacio peripersonal dependiendo de la forma de su cuerpo ¿no? pero con las herramientas el espacio peripersonal cambia se puede extender ¿no? entonces no solo es a través de procesos como la memoria sino también puede haber una extensión del cuerpo a través de herramientas ¿ok? entendiendo el rol del cuerpo en la cognición entonces su respuesta es sí ¿no? la cognición se extiende al entorno y al uso de herramientas ¿no? ahí no solo se puede estudiar como en el organismo en interacción sino en el uso de esas herramientas también bien interesante el tipo de herramientas que creamos esta es como otra visión de la historia y eso viene de el autor se llama Craig por ahí de 1940 y tantos muere muy joven de hecho creo que de los 37 años pero él decía que todo todo lo que creamos como seres humanos todos los dispositivos todas las herramientas que creamos son un reflejo de nuestra cognición de de cómo pensamos de de qué nos importa claro de hecho es la primera vez que se habla de modelo interno viene viene de Craig pero sí para ello para él era como espejos hermosos de lo que sucede dentro de nosotros las herramientas que crean un espejo de nosotros bueno entonces ya tenemos también a la extendida en esta historia y nos falta la cognición embebida que la cognición la cognición embebida es 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 la más reciente en en las es bueno la pero en torno a las es es la más reciente y a qué se refiere también se le puede llamar como cognición cimentada embebida o cimentada en inglés es embedded pero también se le llama grounded ahí hay como se le suele aunque hay autores que dicen que si hay cierta distinción pero en general ¿no? ¿qué dice? que la la cognición está cimentada los cimientos de la cognición en las propiedades físicas del entorno de nuevo volvemos al entorno y estas ideas de Gibson de la psicología ecológica nuestros sistemas sensoriales especializados reflejan las propiedades físicas del mundo ¿a qué me refiero con eso? un ejemplo que me gusta dar es por ejemplo la cóclea ¿no? ¿cómo funciona la cóclea? está basada en principios físicos entonces la 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 cóclea ¿no? esta tiene un líquido y por ponerlo de manera muy muy simplificada ¿no? adentro de la cóclea tenemos tenemos receptores con ciertos cilios pero en este líquido que está en la cóclea hay una especie como de cristalitos entonces cuando cuando el sistema vestibular tiene exactamente el el mismo principio el mismo principio ¿no? entonces por ejemplo regresando ahora ahora que lo pienso el sistema vestibular si nos movemos ¿no? se está moviendo exactamente ¿no? gracias a la gravedad ¿no? estos cristalitos se mueven ¿no? y entonces nos dan esta orientación hacia donde nos estamos moviendo pero es como tenemos encarnado en nuestros propios sistemas sensoriales las propiedades físicas del mundo bien ok o sea el sistema vestibular funciona gracias a a la gravedad y entonces no es fortuito que haya cristalitos ¿no? que su peso hagan ¿no? que nos ayude a tener esta 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 sensación de orientación y el sistema vestibular la forma que tiene el sistema vestibular justamente tiene los ejes necesarios para orientarnos sí en los tres planos del espacio exactamente entonces es como tenemos encarnada las propiedades físicas del entorno en nuestros sistemas sensoriales especializados la forma de nuestro cuerpo insisto seguimos hablando de esta coevolución la forma de nuestro cuerpo y de lo que nos significa lo que nos hace sobrevivir en esta historia filogenética pues va determinando también lo tipo de forma de cuerpo que necesitamos ¿no? ok si voy entendiendo más o menos esta este el embebido es entonces como si lo pensamos filogenéticamente como la forma en la que estas presiones evolutivas van formando o van seleccionando características por una parte sí es como la cognición cimentada y embebida por una parte sí como observar a los organismos la estructura de los organismos su morfología sus sistemas sensoriales especializados es ahora sí que también es un espejo hermoso del entorno que habitan ok pero ahí me voy a un a un extra o sea no solo se que de ahí esta cimentación de las propiedades físicas del entorno no solo está en lo que acabo de mencionar sino que la cognición lo que lo que se puede hacer entendiendo como ya habiendo hablado de la importancia de la interacción lo que se puede hacer siempre depende de la situación en que se encuentre el organismo siempre depende del contexto en el que se encuentre el organismo va a determinar lo que es capaz de hacer o no es capaz de hacer y a eso también se le ha llamado cognición situada entonces la cognición está cimentada en las propiedades físicas del mundo y siempre está situada en un contexto ocurre de forma situada ok entonces se le presta particular atención no solo al entorno como lo hemos venido platicando Mau sino al contexto inmediato que está ocurriendo prestemos la atención como las contingencias temporales ¿no? exactamente situación inseparable de lo cognitivo de lo que lo que nos ocurre y lo que hacemos y lo que sentimos lo que nos es valioso el sentido que le hacemos siempre es situacional ok de hecho hasta hay una corriente que se llama como semántica situacional ok entonces la cognición situada y la la cognición cimentada uno de sus como los autores más reconocidos detrás de esta propuesta es Lawrence Barzalow y lo recomiendo ampliamente leer a Barzalow y voy a voy a tener que dejar aquí la listota de referencias que hemos mencionado no pero para que para que la gente pueda ir y ya ya tengan la bibliografía y puedan checar claro claro Barzalow aparte es bueno de los que he mencionado de todas las es todos son contemporáneos hasta mi conocimiento el único que también ya falleció es Varela todos los demás siguen siendo contemporáneos ok Barzalow habla de un concepto que a mí me gusta muchísimo y es la conceptualización situada y volvemos ahora sí que a donde empezamos que era psicología cognitiva que tiene que ver con la adquisición del conocimiento entonces la cognición cimentada está particularmente interesada en explicar cómo adquirimos conocimiento de manera situada contextualizada y dependiendo de las propiedades físicas del entorno y de mi cuerpo en interacción y Y la conceptualización situada, recuerdan que hablé sobre la importancia del referente, está muy, muy, muy relacionado con esa idea. Entonces, ¿qué se plantea? Que el significado de tasa, ahora sí me voy a ir un poco más neuro, el significado de tasa no está ahí, digamos, en una red léxica, de forma amodal, esto es, separada de las modalidades sensoriales, el significado. Sino que es todo lo contrario. El conocimiento se adquiere a través de esta interacción, pero siempre es a través de las propias sensaciones que nosotros generamos, somos autores de estas sensaciones. Pero entonces, la temperatura de la tasa, las formas de la tasa, lo que hacemos con la tasa, el tipo de trayectorias que hacemos con ese tipo de objetos al tenerlo que agarrar, que permanece invariante y que no, para que nos signifique que eso es una tasa, se aprende de forma situada, corporizada y en interacción. Entonces, si ahorita están escuchando el concepto tasa, por lo menos desde la perspectiva de Barceló, para poder volver a acceder a ese conocimiento, a lo que significa una tasa, necesita haber una reactivación, reactivación de esas modalidades sensoriales, de esas áreas relacionadas con lo que implica la tasa. Claro, todas las combinaciones sensoriales, ¿no? Exactamente, es multimodal, pero implica reactivar, reactivar, es como, si quieres entender que es algo, necesitas volver a tus modalidades sensoriales para que eso tenga significado. No puede ser algo ahí, abstracto, en una red de distintos conceptos relacionados, es un concepto siempre significó y su aprendizaje está atado a las interacciones y a las modalidades sensoriales de las cuales se adquirió conocimiento. Entonces, por dar otro ejemplo, si ahorita pensamos en un perro, siempre me parece muy interesante cómo va a ser esa pregunta de cuando evocaron esta idea, este significado de perro, qué había, ¿no? Uno es, qué perro fue, había un contexto, ¿no? El perro se pensó en un contexto, no es como un perro ahí en un fondo blanco, dibujado así, si quieres, como de caricatura, tenía color, era esponjadito, chiquito, suavecito, ¿no? Y le podemos ir haciendo zoom, ¿no? Así un acercamiento si queremos, como, a ver, ahora imaginemos que estamos acariciándolo, y la textura de su pelo, ¿no? Y la textura de su pelo, ¿no? Que lo abrazamos, ¿no? Eso, la conceptualización situada va más allá de un concepto en una red, sino es volver a reactivar, ¿no? Estas interacciones que nos llevaron a activar modalidades sensoriales específicas, ¿no? ¿Qué le dan significado a ese conocimiento? ¿Podría ser como una reenactuación? Digo, para utilizar los conceptos previos, ¿ok? Así se le suele decir también, ¿no? Es como reenactuar, pero ahora estamos hablándolo como, ahora sí, desde una perspectiva cerebrocentrista, en este ejemplo particular que estoy haciendo sobre los conceptos, ¿no? Desde la perspectiva de Barça, lo que sí es reenactuar, ¿no? Revivir, ¿no? Es volverlo a vivir, ¿no? Y si queremos como representar, y es volver a presentar, ¿no? Pero no solo, como lo discutimos al principio, ¿no? Las representaciones aquí ya no son manipulaciones formales de símbolos. Las representaciones implica volver a presentar mediante la reactivación de modalidades sensoriales asociadas al significado de ese concepto, ¿no? Que solo nos significa cuando hemos tenido una experiencia corporizada con ese objeto. Y a lo mejor, se podrían, no sé, preguntar como, ¿y qué pasa con los conceptos abstractos, ¿no? Si no hay... Por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Si no hay un objeto, ¿no? Desde la conceptualización situada, se han planteado distintas respuestas. Las más recientes, que la verdad me gusta bastante, ¿no? En principio, deberíamos empezarnos a cuestionar si realmente hay una diferencia entre los conceptos concretos y abstractos. ¿Y por qué se atreven a decir eso? Porque al hablar de amor, ¿no? Tenemos que hacer uso de aquello que sí es concreto. Por ejemplo, he hecho este ejercicio con mis alumnos, ¿no? El concepto de justicia. Les suelo pedir una definición. Es bastante difícil, ¿no? Y entonces, alejándonos de la definición es, a ver, ponme un ejemplo. Y cuando se ejemplifica, nos vamos a lo concreto. Para hablar de lo abstracto, nos vamos a lo concreto. Y muchas veces, para hablar de lo concreto, también nos vamos a lo abstracto. Pero por lo menos desde la perspectiva de Bársalo, de la conceptualización situada, tendría que haber necesariamente esta reactivación, representación de experiencias pasadas, que le otorgan un significado gracias a las interacciones corporizadas situadas con los objetos. Siempre ocurre en una situación y en un contexto. También hay valencia, ¿no? También por eso a veces hay cosas que nos dan miedo, ¿no? Y en esta representación también nos vuelven a dar miedo. Y un concepto muy importante también desde esta perspectiva, ¿no? La simulación, simulación mental. O también podría entenderse como una especie de imaginación. Pero es utilizar nuestro conocimiento que ha sido situado, cruzado, ¿no? Y poderlo mezclar. Y manipularlo. Mezclar simplemente, pensemos en un perro con alas, ¿no? Arriba de una moto. Ok. Esa capacidad sigue estando cimentada en lo mismo, ¿no? En esta misma. Ok. Y esa es una de las explicaciones que dan dentro de esta teoría a la planeación. Cómo planeamos, cómo podemos anticipar los cambios en la información sensorial, etc. Y, de alguna manera, la cognición embebida o cimentada y situada se señala dentro de las cuatro es como representacionalista. Es como, volviste a caer en lo mismo. También la cognición extendida se le suele juzgar como representacionalista. Como los ejemplos que estuvimos dando de la memoria, ¿no? Implica representar algo, ¿no? Recordar algo. Entonces, ahí nos vamos al fuerte debate dentro del movimiento de las cuatro es. Está alrededor de cuál es el rol del cuerpo en la cognición, ¿no? Si suelo tiene como un rol causal, ¿no? En los procesos cognitivos. O si es constitutivo, ¿no? Si los procesos cognitivos están basados en el cuerpo, ¿no? Ok. Fuerte debate. Y segundo debate es las representaciones. Hay ciencias cognitivas corporizadas radicales que intentan alejarse 100% de la idea de representación. Ciencias cognitivas corporizadas que abrazan el concepto de representación desde esta perspectiva corporizada, ¿no? Ya no es un símbolo. Sí, que de alguna manera sí es diferente al que planteábamos al inicio, ¿no? Exactamente, Mau, ¿no? Ya no es esta representación entendida desde la teoría computacional de la mente, ¿no? Ya no es una manipulación de símbolos y reglas, ¿ok? Las representaciones es volver a presentar, ¿ok? En cimentado en nuestras modalidades sensoriales y basado en nuestra experiencia corporizada en interacción con el entorno. Es redefinir lo que es una representación mental desde el marco teórico de la cognición corporizada, ¿no? Ok. Entonces, para organismos que tienen cerebro, ¿no? Organismos que definitivamente el cerebro tiene un rol muy importante, ¿no? Que tienen sistema nervioso central, claro que se puede hablar de todo esto, ¿no? Dentro de las ciencias cognitivas corporizadas que no son radicales, ¿no? Se vale hablar de estos procesos, de representaciones, de cómo se adquiere el conocimiento, del rol del cerebro, ¿no? Claro. Sí, pero si ya te quieres ir a la etología botánica, por ejemplo, a comportamiento de otro tipo de organismos, sí se vuelve un poquito más, no solo complicado, sino que sí te tienes que alejar 100% de eso, porque al no haber un sistema nervioso, ni siquiera le puedes poner un sustrato biológico a estas representaciones, ¿no? Exactamente. Sin embargo, como dices tú, no se le puede poner un sustrato biológico a estas representaciones, ¿no? A lo mejor estas ideas de reactivación de áreas cerebrales y modalidades sensoriales, obviamente ahí ya no caben, ¿no? Se tiene que buscar otro tipo de explicación. Y aprovecho para, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero cabe justamente con esto que comentas, Mau, ¿no? Es una línea de investigación muy, muy reciente. Se llama cognición basal. Es como lo básico de lo básico, la base de la base de la base de lo que se puede llamar cognición, ¿no? Es decir, sentémonos a determinar qué es lo básico de la cognición, qué es compartido por todos los agentes biológicos, todos, todos. Desde una planta, un hongo, una bacteria, todos. ¿Qué procesos cognitivos compartimos? Esa es una tarea, insiste, es una línea de investigación muy reciente. Uno de los autores fuertes dentro de esta línea de investigación es Michael Levine, Josh Bongar, y no me recuerdo, creo que sí es Sara León. León, sí sé su apellido, pero creo que sí es, es su nombre Sara. A mí me parece padrísimo porque encontrar este punto de partida entre todos los, los, lo vivo, lo autónomo, ¿no? Claro. Investigación hermosa de aprendizaje en bacterias, ¿no? Cómo las bacterias aprenden, ¿no? Qué segmentos del entorno son más provechosos, significan más, ¿no? Claro. Y no es solo una conducta reactiva, no solo responden de manera reactiva, sino que hay un aprendizaje, ¿no? Y cómo se corporiza este aprendizaje si no se tiene sistema nervioso. Volvemos a las dinámicas moleculares. Claro. La biología está teniendo un fuerte rol en las respuestas a esa pregunta, ¿no? Aprendizaje, dinámicas moleculares y dentro de que le interese esto que estoy diciendo, código bioeléctrico. ¿Qué hay ahí? Está padrísima la onda. Me atrevería a decir que es como, por eso te decía que no solo es como 4EA, sino que ya se están agregando otras, ¿no? Y la cognición mental es otra, es otra rama de la cognición corporizada. Nueva. Bueno, pero me brinqué a la A. No, 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 pero tú, padrísimo, esto que nos contaste para ir a buscarlo, ir a aprender, porque a mí no solo me parece algo que súper vale la pena terminar de entender, sino que es un puente muy interesante entre muchas disciplinas científicas que típicamente no encuentran muy bien cómo unirse con el resto del conocimiento. Yo creo que esta perspectiva puede ayudar mucho a eso. Tanto es así que la interacción entre inteligencia artificial, por lo llamado como creo robótica cognitiva y biología, se está haciendo, se está investigando hacer una cuestión como híbrida entre células vivas e inteligencia artificial. Ok, con componentes, bueno, no vivos, sino circuitos o lo que sea que estén utilizando. Yo no le sé mucho a eso, pero... A lo mejor me estaría metiendo en otros temas, Mau, pero por dar un ejemplo que ahorita recuerdo la investigación de Josh Bongard y Michael Levine, mediante evolución artificial, esto se explicó, evolución artificial, se evolucionó un organismo, muy simple, pero que fuera capaz de moverse, que su morfología fuera, digamos, como óptima para poderse trasladar, y esto se hace mediante evolución artificial, que es toda una línea de investigación también, ante en mil generaciones que se puede hacer con muchísimo poder de cómputo muy rápido, a diferencia de lo que es la evolución natural. Claro. Se evolucionó una gente con una forma específica, como una bolita, como con dos patitas, y luego agarrando la célula del músculo de una rana, se manipula esa célula considerando la evolución, producto de la evolución artificial de la forma de este agente, y se observa como la célula del músculo de una rana es capaz de trasladarse. Entonces, esta unión entre... Están haciendo cosas padrísimas, sumamente interesantes, va, desde mi punto de vista, va a traer cambios extremadamente revolucionarios del estudio de la cognición, en lo que entendemos de la vida y de la inteligencia artificial, pero también se debe tener muchísimo cuidado en las cuestiones éticas. Claro. Detrás de estas investigaciones. Claro. Pero bueno, Mago, a lo mejor ahí me alejé un poquito, pero de que le interese, estaba buenísimo, hasta salieron artículos en periódicos, hay videos en YouTube, si quieren buscarlo, si buscan así como Josh Bongard, ¿no? Ok. Para que vean esta... Aquí yo busco para dejarles uno específico y que ya ahí se pongan a navegarle. Oye, Ale, ya no quiero quitarte más tiempo, pero ¿qué te parece si...? Te quiero hacer una pregunta para finalizar, que es que nos cuentes tu investigación ahorita en que está enfocada. Ok. Gracias, Mago. Pues fíjate, es curioso que... Ay, el tiempo, ¿no? La cognición afectiva dentro de las cuatro es... No me atrevería a decir que no es la última, en términos de esta historia, digamos que sí, pero para mí es la que abraza a todas, porque no puede haber cognición o un proceso cognitivo, o esta experiencia, como hablamos, esta experiencia subjetiva, siempre está cargada de afecto. Ok. Es inseparable la cognición del afecto, son parte de lo mismo. Entonces, para mí es la... la cognición que abraza a todas. Estuvimos hablando de hacer sentido, de lo que significa la valencia. Todo eso es afecto, ¿no? Ok. Hacia donde nos movemos, lo que hacemos, siempre es porque nos significa algo, en términos de afecto. Entonces, importantísimo entender el rol del afecto en términos de la motivación de los individuos de dirigirse hacia algo, de hacer algo. Y... en torno a... No, es porque no quería dejar así como a la cognición afectiva, sino al contrario, darles su justa medida en todas las es, ¿no? En todas las anteriores. En todas las anteriores. Mi investigación se centra en... Estoy... Trabajo dentro de varias líneas, ¿no? Todas ellas dentro de la cognición corporizada. Por ejemplo, trabajo tema de affordances, ¿no? Y metáforas como lenguajes, también se puede entender como posibilidades de significación, ¿no? También mucho interés dentro del rol de la interocepción, esto es, de los estados internos del individuo, estados fisiológicos, cambios fisiológicos del individuo, y cómo estos cambios fisiológicos en el individuo tienen un impacto en lo que percibimos y luego en lo que hacemos con esto que estamos percibiendo. Entonces, no solo es como la cognición corporizada en términos de acción, sino también corporizada en términos de los estados y los cambios fisiológicos de los individuos me son de particular interés. A la vez tengo ahí varios proyectos de investigación de cómo el rol de la acción, el tener una intención de hacer algo, cómo sesga lo que percibimos y cómo lo percibimos. Dependiendo de mi intención de acción, incluso hasta de qué lado de mi cuerpo ocurre o hacia dónde me voy a mover, cómo eso afecta lo que percibo. Entonces, es como los efectos de la acción sobre la percepción es una línea de particular importancia y para finalizar, creo, porque son muchas cosas que me interesan, obviamente la robótica cognitiva corporizada y el procesamiento predictivo es una teoría que he estado trabajando desde hace muchísimos años y es otra de las ramas de la cognición corporizada, el procesamiento predictivo. ¿Cómo somos capaces de anticipar la información sensorial que nos es relevante para actuar? Se le conoce también como inferencia activa, etcétera. Bueno, si estás participando en muchísimas líneas de investigación a la vez, pero qué padre, qué padre eso da para para que muchas personas con interés en esta área, pero a lo mejor con intereses particulares distintos, si quieren, puedan acercarse a ti. Ale, la encuentran en la facultad de psicología. Físicamente, ¿dónde te encuentran ahí en la facultad, Ale? Físicamente, ahorita aún es un poquito complicado, Mau, porque estamos como que en el regreso entre híbrido y virtual, pero bueno, estoy en la coordinación de ciencias cognitivas y de comportamiento, ¿no? Ahí, la coordinación, ahí me encuentran cuando cuando vamos, cuando vamos a esta cuestión híbrida, pero siempre me pueden encontrar en mi en mi correo electrónico, ahí con muchísimo gusto estoy a su disposición, es es siriacontacto arroba gmail.com siriacontacto y tengo mi página web que ahí también encuentran mi correo electrónico, es alejandrasiria.com ahí pueden encontrar más información y datos de contacto y que estamos trabajando incluso Mau, hasta estoy ahorita súper interesada en los efectos atencionales de las redes sociales, ¿no? En adolescentes particularmente, ¿no? En todos, redes sociales, procesos atencionales y predictivos y esto es inseparable de la cognición corporizada, o sea, esa es la perspectiva en que lo estamos investigando, ¿no? Entonces, sí, anímense, escríbanme. Perfectísimo. Yo aquí dejo en la descripción los enlaces que nos acabas de pasar. También también los invito a ver esta página de ciencias cognitivas corporizadas punto com que armó Ale con algunos alumnos donde pueden ver de tiene un chorro de temas ahí por si quieren leer un poquito más de lo que estuvimos hablando y Ale muchísimas gracias oye hasta voy a vender esto como masterclass casi casi muchísimas gracias nos platicaste muchísimas cosas este me parece de una forma muy didáctica yo definitivamente ya me anoté aquí todo lo que tengo que ir a leer para profundizar más más en este tema seguro seguro que te busco para los temas de interocepción porque esos son completamente compatibles con lo que yo siempre ha sido mi mi principal interés excelente yo feliz de la vida también es es una de mis de mis fuertes fuertes pasiones la interocepción y en verdad muchísimas gracias por por la invitación por por el espacio por poder hablar de estos temas y difundirlos y por también mencionar la página de ciencias cognitivas corporizadas es un proyecto colaborativo todos están invitados si quieren participar si quieren escribir algo sobre sobre algunos de estos temas es adelante se trata de que se 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 vaya generando conocimiento en conjunto ¿no? de hecho hasta incluso esta charla si me lo permite es Mau ¿no? poner el link dentro de la página entonces bueno también invitarlos a está abierto a quien quiera participar ahí mismo viene el contacto para para hacerlo excelente pues nuevamente muchas gracias Ale yo acá pongo todo y pues estamos en super contacto así será Mau de nuevo muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer igualmente que estés muy bien igualmente muchas gracias